Es el tema del día, madrugada trágica en un local bailable en el barrio de Palermo, dos víctimas fatales, 25 heridos. Estamos en vivo todos los detalles con Ariel Magirena. Ariel, buenas tardes. Buenas tardes compañeros. Estamos donde funcionaba hasta esta madrugada el boliche Beara y donde dos jóvenes, muy jóvenes mujeres, perdieron la vida de 20 y 21 años. Hay que tomar en cuenta que no hubo aquí un accidente, un incidente que pudiera haber sido imprevisto. No cayó un avión sobre este boliche. Estaban estas chicas encontrando la muerte en un lugar donde seguramente sus padres sabían que ellas estaban y confiaban en que recibe inspecciones como también lo advirtió el propio jefe de gabinete de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Desde muy temprano, desde poco después de las 4 de la madrugada cuando sucedió este incidente, un equipo de Visión 7, al frente estaba Alejandra Corrales, estuvo presente en aquellas primeras horas y realizó este informe que podemos ver ahora. Mucha desesperación, porque escuchamos gritos, la gente que se descomponía. Cuando se cayó todo, nos poníamos todo en un lugar, no nos podíamos mover. Estamos, entre todos los que estábamos adentro, a ayudar. Era una noche como cualquier otra para los jóvenes que habían ido a bailar a Beara, un boliche ubicado en Escaladrín, Ortiz y Honduras, en el barrio de Palermo. Cerca de las 3 y media de la mañana, momentos después de que el grupo tropical Ráfaga brindara un show, el sobrepiso de 9 por 15 se derrumbó provocando heridas a más de 20 jóvenes y la muerte a dos chicas de 20 y 21 años. En ese momento, todo fue confusión. ¿Puedes relatarnos cómo fue ese momento? No, se cayó el techo. No. Estaba lleno de los... Yo no me pasó nada, estaba viva gente. Yo estaba en la barra y cuando... Quiero acordar, fue un disturbio, que movimiento, movimiento, pensamos que había peleas, y no, pum, pum, era que caía cosas de un lado al otro y bueno... ¿Se desplomó todo el sobrepiso completo? Se desplomó el sobrepiso, bueno, era salir de un lado para el otro, correr y bueno... a tratar de salir del lado que estábamos, era... Pero bueno, en ese momento no entendía a nadie nada. Todo el mundo, imagínate, bailando en ese momento y que algo se le venga de arriba. Suerte que estaba que no le cayó algo arriba, entonces tratando de ayudarle a que estaba al lado. La capacidad de arriba, que es el entrepiso, estaba como muy llena y nada, se sentían un poco de temblores, pero nunca nadie iba a pensar que se iba a caer. Trabajaron en el lugar 50 unidades del SAME, efectivos de las comisarías 11, 25, 26, 27 y 3 dotaciones de bomberos. Tenemos un total de 20 pacientes distribuidos en los hospitales Tornú, Pirovano, Fernández, Durán y Rivadavia. Con politraumatismos varios, algunos con fracturas, son gente aproximadamente entre 24, 25, 26 años, entre mujeres y varones, están fuera de peligro. ¿Cómo era la estructura de ese entrepiso? Era una estructura de aluminio, de Durlock, la cual estaba en la parte central del lugar. El Durlock no es un material común para poner, para soportar, digamos, como estructura a la gente. Yo, por el momento, no voy a dar características de los materiales. Por eso, vamos a hacer una pericia de rigor por parte de la División Siniestros, como le decía, la cual va a evaluar las causales del presente hecho. Las víctimas fatales son Adriana Lizarrague y Leticia Provedo. La causa está en manos de la jueza de instrucción, Alicia Yerini, y la carátula del caso, en un principio, es homicidio y lesiones culposas. ¿Había vibraciones en el lugar? Sí, cuando empezaron a saltar, sí. ¿Está preparado ese lugar para recibir una cantidad importante de gente, como sucedió a la noche? Pero siempre había más gente todavía. No sé qué habrá pasado ahí. ¿No había habido ningún tipo de aviso de que podía suceder esto? ¿Nunca? No. Cinco horas más tarde, se hicieron presentes los responsables del gobierno de la ciudad para constatar que tanto la habilitación del lugar y de las inspecciones se hayan realizado en tiempo y forma. El entrepiso está dentro de los planos de la habilitación del boliche, sí. Está aprobado esto. El entrepiso está dentro de los planos, eso sí se lo puedo decir. ¿Era muy grande la que pude observar ahí? Estaba habilitado como lugar de fiestas privadas. ¿Se habían realizado inspecciones? Nueve inspecciones se realizaron a lo largo del último año. Nueve inspecciones. ¿La última puede? ¿De qué fecha? En los últimos días. Y todas vieron bien. Horacio, ¿quiénes son los dueños? Todas vieron bien. ¿Quiénes son los dueños? Está habilitado el lugar, hubo nuevas inspecciones este año del lugar. De todas formas, obviamente, se van a hacer las pericias, se van a esperar a ver qué es lo que pasó exactamente. La cantidad de gente que había en el lugar, por las primeras informaciones que hay, están de acuerdo a la habilitación. El uso de los distintos lugares, se habla alrededor de 150 personas, que es lo que se prevé para un mar de esas características. De vuelta, las razones de por qué existió ese derrumbe, ese entrepiso, hay que esperar a ver las pericias para saber. Bueno, Ariel, hay un demorado por estas horas, un lugar que estaba habilitado para fiestas privadas y cenas, pero el show de ráfaga se había promocionado por internet. Así es. Así que esto también da cuenta de que no se trataba de una fiesta privada y que era en realidad un recurso, un argumento para poder hacer este tipo de recitales. El demorado al cual ustedes se refieren es nada menos que el dueño de este local, el responsable de Beara, y está en estos momentos en la comisaría 25, solo a dos cuadras de este lugar. Fue a declarar y quedó demorado. Gracias.